Ya que hablamos un poco sobre el tema del semáforo nutricional me gustaría que nos hables también un poco de los mensajes típicos que dan los alimentos en el sentido de enriquecido en no sé qué vitamina o no sé qué mineral, o light, bajo en calorías, sin azúcar, etc. ¿Y cuáles dirías que son los que más confunden a la gente y por qué? Mira, el gran ejemplo lo tienes en Ero. Conocen la marca de Ero, ¿no? La de las mermeladas y tal, ¿no? Ero Baby, la marca Ero Baby, tiene un producto, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero que pone sin porquerías, ¿vale? O sea, sin porquerías en grande, ¿no? Entonces, ahí se ve claramente la estrategia de la industria, ¿no? La estrategia de la industria tiene dos ramas, ¿no? O sea, la industria te quiere vender dos productos, dos tipos de productos. Uno, el que tú sabes que es una mierda, pero está buenísimo y te lo quieres tomar porque está que te cagas. Pero descubrieron que también podrían sacar dentro de su empresa gama de productos saludables. Es decir, ellos mismos están diciendo que lo otro no es saludable porque te pongo la versión saludable de mi producto mientras te dejo la otra que te estoy diciendo prácticamente... Porque claro, Ero sin porquería significa que los otros productos de Ero tienen porquería, ¿no? Porque claro, si este pone sin porquería, me estás diciendo que los otros tienen porquería, ¿no? Pues es lo que descubrieron. Dijeron, mira, tenemos dos perfiles de personas y a los dos perfiles les queremos vender el producto, ¿no? Tenemos el perfil de la persona que le suda a los cojones su salud, ¿vale? Y que se va a poner el gocho, da igual. Y ahora te voy a vender también el mismo producto, te lo voy a retocar un poquito, pero te voy a dar claims de salud, ¿no? Te voy a poner 100% natural, casero, artesano, ¿sabes? Palabras que no significan absolutamente nada ni que tú tienes que demostrar absolutamente nada a la ley porque son palabras sin sentido. O sea, natural no significa nada, eso no tiene ningún sentido. Pero quedan bonitos, ¿no? Quedan bien. Entonces, claro, descubrieron que si sacaban por el producto en los cuales el consumidor confiaba y le generaban ese halo de salubridad, ¿no? El consumidor compraba más aún, claro, porque dice, ah, mira, esto está bueno, pero encima es sano. No como aquello, que está bueno pero es malo, ¿no? Entonces descubrieron que es que la gente compraba más cantidad de ese producto porque tienen la sensación de que no es malo y acabas consumiendo mucho más, ¿no? Entonces, yo siempre digo lo mismo a los pacientes. Yo soy más amigo de que te tomes una guarrería, de verdad, y con poca frecuencia a que te compres una pseudo-guarrería que prácticamente es como la guarrería, pero le he cambiado una harina por una harina integral a una galleta, por ejemplo, y te estés comiendo 10 al día. Digo, no, prefiero que te comas un donut y te lo comas uno a la semana, por ejemplo, a que te hagas pseudo-donuts caseros con harina de espelta y panela y no sé qué y te estés metiendo dos donuts diarios. Dos pseudo-donuts de estos que, claro, les tienes confianza, ¿no? Dices, ah, mira, esto no es tan malo porque le he echado harina de espelta. Y dices, bueno, harina de espelta, harina de trigo. La gente pensará que la espelta, no sé qué coño pensarán que es una espelta, pero bueno. O la panela, ¿no? Que es un 96% azúcar. Y encima, claro, eso está bueno, ¿no? Está blandito, tienes el dulzor, tienes la grasa y tal. Y, claro, encima la sensación de que no es tan malo, dice, no, pues venga, vamos a consumir más. Entonces, todo eso es lo que quieren, ¿no? Por ejemplo, las galletas digestive, justo detrás en el envase, pone en pequeñito digestive. No significa que tenga esta galleta ninguna propiedad digestiva. Es simplemente un nombre comercial, ¿no? Pero, claro, te lo pongo así de grande, digestive, y atrás, en pequeñito, te digo, oye, que es como si te vendo un crece pelo así de grande y atrás te pongo, este producto no hace que crezca el pelo, ¿sabes? En plan de, claro, cabrón, pero me estás poniendo crece pelo así de grande. Pues es lo que descubrieron, ¿no? Tenemos el tipo de perfil de la gente que te da igual, ¿no? Que simplemente se lo quiere comer por sabor y la salud le da igual. Pero descubrieron el otro perfil. Yo recuerdo cuando estábamos en la empresa, que era el otro perfil, era el de, ¿no? La gente que se quiere cuidar, vamos a venderle el mismo producto medio retocado y haciéndoles creer que el producto es sano, ¿no? Entonces, artesano, tal cual. Luego sí que tenemos algunos claims, ¿no? Algunos reclamos que sí que tienen que cumplir la ley, ¿no? Por ejemplo, tú no puedes poner light a un producto que no tenga un 30% menos de azúcar, grasa o calorías que el producto de referencia, ¿no? O sin azúcares añadidos, por ejemplo. Eso no puedes llevar un azúcar añadido. Puedes llevar... Bueno, puedes llevar una alto de estrina o hacer alguna modificación, ¿no? Para que sea un olivosacárido y no sea un monosacárido o un disacárido, que serían los azúcares. Pero sin azúcares añadidos lo tienes que cumplir, ¿no? O sea, hay una serie de cositas como light sin azúcares añadidos, bajo en, tiene que cumplir unos criterios, fuente de vitamina tal, también tiene que cumplir unos criterios. Ahí no te pueden engañar. Tampoco te pueden engañar en los ingredientes ni en el valor nutricional del producto. Eso tienen que clavarlo. Entonces, ahí sí que podemos nosotros observar el producto y tenemos una información fiable. Pero lo que tú estabas diciendo de los reclamos que te ponen en las etiquetas para intentar convencerte de que el producto no es tan malo, pues ahí te la meten doblada y hacen lo que les da la gana. Claro, además con estos disclaimers, estos mensajes que nos dan, incluso cuando tienen que cumplir con la ley, vuelve a aparecer aquí el sesgo del que hablábamos antes, de que la información que te dan es con la que tú te montas tu historia. Entonces, si pones light, ya es, puedo comer más. Si te pones bajo en azúcar, te dices, vale, puedo comer más que en el otro. Incluso la divulgación a veces hace aquí una mala recomendación en cierto sentido. Porque al final lo que hay que tener es sentido común. Y yo siempre hablo de que existen dos tipos de alimentos, por así decirlo, o dos tipos de comida, entre comillas. Por una parte están los alimentos en sí, que es lo que se conoce como la comida real. Es decir, lo que te puedes imaginar que está dentro del campo. Y por otra parte yo considero que existen productos. Un producto, por ejemplo, sería un donut, un bollicado. En general los ultraprocesados que están hechos para eso, para ser ultrapalatables y hacernos comer lo máximo posible. Y hay que entender que la comida, aunque también está buena, la podemos combinar. Es decir, va a darnos placer. Lo que hace es nutrirnos. Los otros, digamos que solamente tienen el objetivo de dar placer, porque han sido diseñados para eso. Y hay que entender que no significa que no podamos comer nunca de esos productos. Sino que hay que ser conscientes de que no nos aportan nada, nada más que placer. Y si de vez en cuando tenemos un capricho, no hay problema en consumirlo.